Nosotros decimos no hablamos de porcentaje porque yo creo que eso mal interpretado por una fórmula técnica es lo que confunde. Nosotros estamos hablando de una mejora importante en la propuesta general del salario. Nos vamos a mantener en el acuerdo federal y también en las posibilidades reales de la restricción fiscal que tiene la provincia, que ya se las he dicho muchas veces. Pero sí que hay algunos temas que podemos seguir conversando y por lo tanto vamos a dar lugar al cuarto intermedio que están pidiendo todas las asociaciones gremiales, manifestando una vez más nuestra voluntad de diálogo y de seguir conversando. Cuarto intermedio, pero no va a haber nueva convocatoria con medidas de fuerza. Entonces, cuando eso se resuelva, estaremos llamando nuevamente a una reunión que pensamos que sería la reunión definitiva de los acuerdos de las mejores. ¿Cuánto significa de bolsillo? Bueno, la propuesta general que nosotros hemos hecho es una propuesta que supera el 10% del incremento del salario de bolsillo promedio, según de qué cargo se trate y vamos a seguir mirando la propuesta que ellos traigan a la próxima mesa. ¿Cuánto sería dinero en el bolsillo del docente? Ya estamos hablando siempre de superar los 3.000 pesos de aumento del salario de bolsillo y eso depende de qué cargo se trate. Ahora vamos a analizar con los distintos ministerios que están involucrados en esto, cómo vamos a volver a comunicar. ¿Se analiza descontar los días de paro? En este momento no estamos hablando del descuento del día de paro. Nosotros reconocemos el derecho constitucional a la huelga, pero de alguna manera estamos analizando también el contexto en el que estamos proponiendo sostenidamente una mejora en el salario de los docentes.